Muy buenas tardes, bueno, estoy aquí para hacer un pequeño vídeo que quiero compartir contigo y comentarte que bueno, estar aquí ahora mismo en este momento, después de una conversación que acabo de tener con un chico con el que he estado paseando un rato, me hace replantearme realmente lo poco que dedicamos a nuestro bienestar, a nuestros momentos de calma, de paz, a estar con nosotros mismos, a cuidarnos, a disfrutar de nuestra vida más allá de las obligaciones y del trabajo. Bueno, acabo de conocer a un chico y me estaba comentando precisamente que bueno, desde Semana Santa, que no se daba un momento para él como este, de estar aquí, de venir a la playa, de desconectar, de mirar el mar, de caminar descalzo, porque está súper centrado en su trabajo, que es normal y que es del todo admirable y respetable, pero más allá del trabajo, somos seres humanos que necesitamos dedicar también tiempo a nuestro bienestar, a nuestra paz y a nuestra calma, como siempre digo. Y algo tan sencillo, teniéndolo, sencillo digo, teniéndolo al lado de casa, no como venir aquí, mirar. Basta que nos dediquemos, un... que pelos, que nos dediquemos un momento para nosotros, para poder equilibrar la balanza, ¿vale? Que sí, las responsabilidades, las obligaciones, el trabajo y todo lo demás, pero sí también a esos momentos con nosotros mismos de conciencia y de conexión. Porque no es lo mismo, como le comentaba a él, levantarse, tomarse el café corriendo, lo que toméis por la mañana y ir escopiados a trabajar, que decir, es, me paro, me freno, me levanto 15 minutos antes y tengo 15 minutos para saborear mi café o lo que te dé la gana de tomar por la mañana, si te da la gana de tomar algo. Es decir, este momento es mío. Cojo aire, suelto aire, respiro, agradezco, tengo un día entero por delante y va a ser un día espectacular. Regálate un momento. No te olvides de crear esos pequeños momentos en las rutinas de tu día a día y no te olvides que vacaciones no solo son unas semanas, unos días o unos meses concretos a lo largo del año. Vacaciones puede ser cada instante en el que tú te dedicas un momento para ti, un momento para conectar, un momento para ser consciente, un momento para agradecer y un momento para disfrutar de tu vida. Porque estamos aquí, además de para lo básico, lo necesario y nuestras obligaciones, para sentir plenitud, para sentir calma y para disfrutar de la vida que tenemos, dure lo que dure. Así que simplemente eso, disfruta de tu vida, conecta todo lo que puedas. Y si puedes generar 5 minutos para ti por la mañana antes de salir de casa, 5 minutos, 10 minutos antes de entrar al trabajo, un momento de desconexión a lo largo de la jornada, otro momento para ti después, un momentito especial antes de dormir. Es decir, vete buscando esos pequeños momentos, aunque sean de segundos, que de hecho ya compartí un vídeo de meditaciones de un minuto para que veáis lo poderoso que es que nos dedicamos unos segundos a nosotros mismos. Pues busca esos momentos, genera ese ratito de calidad para ti, de conexión y de calma. Y vas a darte cuenta que tu vida puede ser unas vacaciones constantes. No esperes a que llegue el verano para decir desconecto. No esperes a que llegue la Semana Santa. No esperes a que digas, ya junto unos días o ya... No. Cada día cuenta. Busca crear a lo largo de cada día esos momentitos para ti. Porque te lo mereces. Y nada, despedir este vídeo agradeciendo a este chico que no conozco de nada y que hemos hablado durante un rato juntos la conversación que hemos tenido. Desearle lo mejor de todo corazón en la vida. Y un abrazo para todas esas personas bonitas que hay por el mundo, que nos vamos conectando por el camino. Y desearos, como siempre, lo mejor. Con amor. Siempre. Gracias. Gracias.